Amigos de AztecaDeportos.com, ubicados justamente en el gimnasio en la zona de Carolina, aquí en El Paso, Texas. La verdad es que aquí acaba de terminar de entrenar Andy Lee, un gimnasio que realmente se ve bien para lo que vino a hacer, a moverse un poco, a tratar de tomar cierta velocidad. Nos dice la gente que trabaja con él que está al 100%. Atención, ¿quién es Andy Irlandés? Él, de padres irlandeses, nacido en Inglaterra, tan solo tiene una derrota. Es un hombre que ha hecho su carrera al lado de Emanuel Stewart. ¿Quién es Emanuel Stewart? Bueno, tuvo a boxeadores como Iván de Holyfield, la última parte de la carrera de Tommy Harris. Tuvo a Julio César Chávez también entrenándolo por algún momento, también a Oscar de la Hoya. Es un hombre que tiene mucha experiencia. Dentro del boxeo es el quien lo tiene, quien lo trae, quien le ha enseñado el boxeo. ¿Qué otra particularidad tiene? Importante, pega muy fuerte con la zurda. Y en el caso de Julio César Chávez, bueno, sabemos que el tren de pelea que él tiene es justamente atacar y sobre todo quitándose flancos importantes. La gala, señores, será a través de Boxa Azteca 7, la casa del boxeo a las 10 de la noche. Todo un cuestionamiento en torno a lo que pasó con Manny Pacquiao. Claro, ninguno de los dos, ni Andy Lee ni Julio César Chávez, quiere llegar a la situación de los jueces. Saben que tienen que definir por knockout qué ha pasado, que a Manny Pacquiao ha retumbado en el mundo, que le hayan robado una pelea que tenía ganada ahí en el bolsillo. Todo esto, evidentemente, le pega el boxeo. Pero, señores, lo que están buscando estos dos chicos, llevar al espectáculo a donde tiene que ir, a los golpes, a los golpes directos, a los de verdad, para buscar el knockout. Julio César Chávez, Andy Lee, Irlanda contra México a través de Boxa Azteca 7 a las 10 de la noche este sábado. Sin más por el momento, amigos de aztecadeportes.com. Mañana tendremos a Julio César Chávez y también trabajo de Andy Lee en la Casa del Boxeo. Regresamos con ustedes.